La distribución está protegida por dos cárteres. Su arrastre es efectuado por una correa dentada, cuya tensión está garantizada por un tensor dinámico. El árbol de levas de admisión cuenta con un dispositivo llamado VTC, que permite la variación del diagrama de distribución en dinámico. En un motor, las leyes de transferencias de gases, fríos o quemados, están reguladas por el diseño de las levas, que determina la altura de alzada y el ángulo de apertura. Por el calado de los árboles de levas con respecto al cigüeñal, lo que llamamos diagrama de distribución. El diagrama de distribución es un compromiso que favorece el buen funcionamiento a bajo régimen, flexibilidad y a alto régimen, brío y prestaciones. En un ciclo de motor teórico, después del cierre de las válvulas de escape, la válvula de admisión debe abrirse en el punto muerto superior y cerrarse en el punto muerto inferior. El diagrama de distribución teórico muestra los tiempos de admisión, compresión, explosión, expansión y escape. Para mejorar el llenado, se incrementa el tiempo de apertura de la válvula de admisión, anticipando su apertura. Avance, apertura, admisión. Y retrasando su cierre. Retraso, cierre, admisión. Si deseamos disponer de un motor eficaz, es necesario dilatar al máximo, a regímenes elevados, el momento del retraso cierre-admisión. La válvula de admisión se mantiene abierta mientras sube el pistón. Pero el llenado del cilindro puede continuar aprovechando la inercia de la vena de gas del colector de admisión. Por el contrario, a la reanudación a bajo régimen, la inercia de la vena de gas es muy débil y el pistón expulsa, al extender, una parte de la mezcla gaseosa admitida. De ello resulta una importante pérdida de par motor. Si buscamos un motor en el que prevalezca el par en aceleración a bajo régimen, es previsible una degradación de las prestaciones a altos regímenes. El dispositivo VTC conjuga los imperativos par a bajo régimen y brillo a alto régimen, mediante decalaje del punto de cierre de la válvula de admisión. Dicho dispositivo se haya integrado en el núcleo del piñón del árbol de levas de admisión y se compone de un cilindro A, solidario del árbol de levas de admisión, merced a un tornillo hueco. El cilindro lleva en su periferia rampas helicoidales. De un cilindro B, que forma el núcleo del piñón de distribución, y dotado de rampas helicoidales, en su interior. De un pistón intermedio C, con rampas interiores y exteriores. Un muelle lo mantiene en su posición de reposo. Con el motor parado, el VTC se encuentra en posición de reposo. Con el motor en marcha, en aceleraciones importantes, una electroválvula pilotada por el calculador, provoca la admisión del aceite motor a presión. El pistón C acusa la presión y se desplaza comprimiendo el muelle de retroceso. Este desplazamiento axial, provoca gracias a las rampas helicoidales, la rotación del árbol de levas de admisión, hasta los 20 grados, en sentido del avance. Estas acciones corresponden a un diagrama par. El punto RCA ha sido adelantado, lo cual evita la evacuación de la mezcla carburada hacia el repartidor, y la consiguiente pérdida de par. En régimen estabilizado, o por encima de 4.300 revoluciones por minuto, la electroválvula está cerrada. El muelle de retroceso anula el avance dado al árbol de levas. El punto RCA se atrasa. La admisión de mezcla puede continuar por la válvula de admisión todavía abierta. Esta circunstancia favorece la eficacia. Prestaciones. Con el fin de evitar los contactos entre pistones y válvulas a causa de los decalajes, se practican unos fresados en la parte superior de los pistones, coincidiendo con las válvulas de admisión. El dispositivo tiene sólo dos posiciones, en reposo o activado. El piñón de distribución del árbol de levas de escape está equipado con un damper amortiguador. El piñón de distribución del árbol de levas.